¿Estamos listos ya? Sí ¿Cómo se encuentra la banda? Que levanten la mano solamente los que estén felices el día de hoy ¿Dónde está la banda que está feliz el día de hoy? ¿Cómo se encuentra la banda? ¿Estamos listos ya? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno mis amigos antes que nada muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes Por parte del gigante de los sonidos en México, sonido cóndor Vamos a dar inicio y vamos a tratar de que ustedes se diviertan Que pasen un rato súper agradable A mí me ha tocado, la verdad, pues darles una no muy buena noticia Lamentablemente hoy, en esta ocasión, pues queremos decirles que por parte de la familia La familia del sonido sonorámico, queremos decirles que él en este momento no está muy bien de salud Por eso tuvo que, de una u otra forma, cumplir este compromiso Y desde aquí le enviamos toda la buena vibra del mundo Por favor un aplauso para la Virgencita de Guadalupe Para que, la verdad, lo llegue a sacar adelante Sí señor, y esperemos que se reponga Es el riesgo que corremos todos Se entiende que todos debemos de tener responsabilidad Pero hay personas que no tienen responsabilidad Y por eso luego muchas veces uno, uno, no la pasa no muy bien, ¿ok? Así es que, dicho lo anterior Vamos a dar inicio hoy Pero antes tenemos que comenzar Comenzar como se debe de comenzar En esta noche, sí señor ¿Ok? Estas mañanitas son para la Virgencita de Guadalupe Por favor, las manos arriba Gracias a todos ustedes que están presentes en esta noche, hoy Vamos a comenzar Vamos a comenzar ¡Suéltala! 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 Salsa espectacular Me liberé de tus mentiras La maldita y la maldad Oye que humanidad A Zapanasayo, Jonas, César Andy, Erika, Julieta, Dianita Anita Anita Mojera, Alexita Emma, Isa, Yamencita, Pepa Angie, Evelyn Javi, Solecito Toda la chica sin latir El socio de la Panamericana Para el famosísimo Andy Mix Sonido Maser 97 Familia Flores Oye que humanidad Para Mari René Casas Marisa Es de Naucalpan City Aza para el pelucho De Naucalpan Aza para Brasa y Kevin Gracias Felicidades a todos los que trajeron su cubrebocas Felicidades Y que nos están ofreciendo felicidades Salsa La chica superpoderosa Siempre con pronunciaciones El gordo De Naucalpan Para la familia La casa de los éxitos La casa de los éxitos Oye yo que yo me liberé Aza para los pensablocos Quinti Ricón Cae, Yogi, Pancho Para la familia Danderela Para las malas Malas intenciones Para sonido Fantasía Para la pequeña Sansera Para Yomal y Mónica Callejero Callejero No te puedo querer Porque soy callejero Para Mari Gallegos Y el Món Món Salcero Colonia de los Artistas No te puedo querer Por las cosas que yo he hecho Y las cosas que yo he hecho Para sonido Conservador No te puedo querer Porque soy de la calle No te puedo querer Y no te puedo querer No te puedo querer Porque yo sé que voy a hacer No te puedo querer Oye que pinche humanidad Mira No te puedo querer No te puedo querer Se abrió la rueda Todos los frescos Todos los frescos Dale duro, dale duro Dale duro Oye yo que yo me liberé Para la señora Ley Ella es Mariana ¿No eres Mariana? Hola Mariana Yo soy libre Súbele pareja No sé por qué Me estás mirando así Para mi esposa Para mi esposa Nay De parte de su esposa Nelly La Pantera Para mi esposa Nelly Para mi esposa Nelly Para mi esposa Nelly Delincuencia organizada Delincuencia 190 Responsa Michelle Michelle ¿Cómo? 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 Porque soy callejero Y títero del barrio Yo no te puedo querer Yo soy de la calle No te puedo querer Por las cosas que yo he hecho Y las cosas que yo sé Que voy a hacer Mami Yo no te puedo querer Porque soy de la calle No te puedo querer Por las cosas que yo he hecho Y las cosas que yo sé Que voy a hacer Ahí está Para esencia Antillana Salsa espectacular Oye, qué pinche humanidad Para el sopa se arman con voces Nada que me diga Nada que me diga Para Solino Menji San Pablito de las Salinas Que me diga ¿Cómo? ¿Cómo? Que humanidad ¿Qué fue? Y aquí está El vacilón de los invasores ¿Qué es el vacilón de los invasores? 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 ¿Qué es el vacilón de los invasores?